Simplificar un radical Aquí viene la propiedad que tienes que usar que es que si tienes la raíz de a elevado a n y tienes en el índice m por n tú puedes poner directamente raíz emésima de a si tú lo expresas en forma de potencia esto sería a elevado a n partido m por n n con n se simplifica y te queda a elevado a 1 partido m que en forma de raíz es la m es el índice y el 1 es el exponente pero es mucho más fácil de ver con números por ejemplo si yo te pongo raíz sexta de 4 tienes siempre que seguir el método ahí no hay exponente lo tienes que factorizar raíz sexta de 2 elevado a 2 vale y ahora te tienes que fijar en que esto con esto se puede simplificar si o no podrías poner para usar la propiedad pero es que a mí no me interesa yo veo esto del tirón porque yo veo aquí 2 elevado a 2 sextos yo lo veo en forma de potencia y veo que esto es una fracción que puedo simplificar entonces yo me olvido de propiedades raras para mí yo veo que todo es las raíces no son raíces son exponentes y entonces opero con los exponentes las raíces claro al final esto es esto pero es que yo en el examen pondría esto yo lo veo así si no tendrías que poner esto y luego el 2 con el 2 se simplifica y quedaría esto pero para mí es mucho más fácil ver una fracción yo veo aquí yo no veo raíz sexta de 2 al cuadrado yo veo aquí 2 sextos simplifico un tercio se acabó no veo más raíz cúbica de 64 siempre hay que factorizar primero y yo veo aquí 6 entre 3 2 me queda 2 elevado a 2 que es 4 fíjate tú qué cosa ni propiedades ni cosas raras yo lo veo así mejor pero simplemente no 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 Gracias.